Bienvenido Stamer a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca y comentamos todas las novedades, noticias, rumores y en definitiva la actualidad de Stadia de Google. Hoy os traigo este vídeo en respuesta a la gran cantidad de jugadores latinoamericanos que habéis mostrado interés por Stadia. He de deciros que este vídeo no viene a modo de tutorial, ya que yo resido en España y no he podido comprobar los métodos que os voy a mostrar en este vídeo, por lo que tampoco puedo garantizaros ningún tipo de resultado, pero es algo que me ha parecido muy interesante y que quizás puede ayudaros a jugar finalmente en Stadia en vuestro país para que la espera se os haga un poco más llevadera hasta que Stadia sea completamente compatible. Vamos al lío, lo que os muestro hoy son unas imágenes que nos manda un suscriptor de Colombia, que desde aquí le mando muchísimo agradecimiento por su disposición y por su generosidad. Bien, pues este compañero está actualmente disfrutando de Stadia desde Colombia con una calidad más que aceptable y os voy a mostrar cómo lo hace. Evidentemente yo no puedo responder por estas imágenes, yo no lo he probado y lo único que puedo hacer es transmitiroslas por si pueden ayudar a alguien. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué es lo que hace este usuario desde Colombia para jugar a Stadia. Para empezar vemos que nos hace un test de velocidad para mostrarnos la calidad de su conexión, que en este caso vemos que disfruta de una conexión de unos 50 megas de descarga y unos 5 megas de subida, con una latencia de 13 milisegundos respecto al servidor del test. Fijaros que él nos muestra que Google Store no está disponible en su país cuando él introduce la Store de Stadia en el navegador. Con esta conexión intenta jugar a Guild y básicamente pues el juego se le queda dando vueltas hasta que le lanza finalmente un mensaje de error. Para llegar a este punto en el que él está intentando ya abrir un juego, evidentemente él ya tiene una cuenta de Stadia. Esto es otro tema y os dejo un vídeo aquí arriba relacionado para los que no tengáis cuenta lo tengáis más sencillo para crearla. En este caso intenta abrir Guild, que es uno de los juegos que están actualmente de forma gratuita en Stadia Pro y vemos que se le queda cargando sin ningún resultado. Cuando refresca la página aparece un mensaje en el que dice juego no disponible. Dice puede que estés en un país en el que la editora del videojuego haya restringido su disponibilidad. Consulta los detalles, tal, 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 tal. Vale, vamos a ver ahora qué es lo que hace para solucionar este problema. Y aquí introduce por primera vez uno de los protagonistas para solucionar este problema que es un software de VPN, que es una red privada virtual que lo que hace es simular que te estás conectando en un país desde el cual realmente no te estás conectando que no es el tuyo. En este caso el software que utiliza es TunnelBear y parece que trata de conectarse desde Estados Unidos. Cuando obtiene la conexión nos muestra que si recarga la página de la Store de Google, finalmente pues aparece como que está conectado desde Estados Unidos y ya le sale la tienda de Stadia para poder acceder al servicio. Cuando recarga la página de Stadia intenta volver a arrancar Guild y veremos qué pasa. Abajo ya no sólo le sale el simbolito sino que aparece comprobando tu conexión, pero al parecer no es suficiente. Fijaros que Stadia le lanza este mensaje, comprueba tu conexión, tu conexión a internet no es suficientemente estable para jugar. Por lo que parece que este software de TunnelBear, esta VPN no es lo suficientemente potente, no le da esa, no le mantiene su velocidad de conexión suficiente para poder disfrutar de Stadia. Por lo que lo que hace es apagarla y probar con otra. En este caso usa PrivateVPN, que es otro software que hace lo mismo que TunnelBear y elige conectarse o simular una conexión desde Estados Unidos Miami. Una vez conectado vuelve a probar suerte con Stadia, la web le carga perfectamente y cuando nos muestra el test de velocidad vemos que a pesar de subirle un poco la latencia, esta VPN le mantiene bastante bien sus velocidades de descarga y de subida. En este caso 45 y 4,8 megas. Nos vamos a Stadia, arrancamos Guild, el juego arranca, el logotipo de Stadia, el de Tequila Works y arranca el videojuego. Una vez carga la partida pues podemos ver incluso como el gameplay en sí es lo suficientemente estable como para jugar. Con esto una de las cosas que concluyo es que hay muchos servidores de VPN, hay muchos programas de VPN por ahí y al parecer no todos ofrecen los mismos resultados. Hay algunos gratuitos, otros de pago y en este caso probando con uno no le ha funcionado y con otro sí, por lo que no os rindáis, probad varios softwares e intentad encontrar aquel que más se ajuste o os mantenga mejor la conexión. Ahora vemos cómo va a probar con Destiny 2. Bueno y vemos que ya está dentro, parece que puede jugar perfectamente y si me apura salvo algún bajón de resolución que aprecio momentáneo, el juego parece viable. Aquí nos muestra que su conexión oscila entre buena, aceptable y excelente, pero ahora vemos cómo sale al escritorio y abre Stadia desde un icono que tiene instalado, que os dejo aquí arriba también cómo podéis instalar Stadia en vuestro ordenador y que si lo tenéis desde otro navegador que no sea el Chrome que utilizáis para todo, que tiene mucha basura, muchas cookies, mucho historial, si usáis un navegador solo para Stadia lo tendréis más limpio y la conexión será mucho más estable. En este caso lo que hace es abrir este otro navegador desde el icono que tiene instalado en su escritorio, fijaros que en un momento le da y recupera la partida desde donde estaba, desde el otro navegador y la calidad es muchísimo mejor, va más fluido, se notan menos esos bajones y su conexión permanece estable, buena o excelente en todo momento sin llegar a bajar a ese aceptable que quizás le perjudicaba. Un poco más adelante podemos ver cómo combate con precisión y bueno en general no puedo juzgar y no estoy tocando los controles ni sé de qué latencia disfruta pero por lo que veo parece jugable. Si avanzamos un poco más podemos ver cómo se enfrenta a los enemigos con bastante precisión, no fallan muchos disparos por lo que me hace creer la latencia suficientemente inapreciable como para disfrutar del juego. Por otro lado, si lo que os interesa es jugar en teléfono móvil, nuestro usuario también nos ha compartido imágenes desde su teléfono. En este caso vemos que el test de velocidad le da unos resultados muy parecidos a los que hemos visto en el navegador que son unos 10 milisegundos de ping, 50 de descarga y 5 de subida. La web de Stadia le lanza el mismo mensaje de que la Google Store aún no está disponible en su país. En el teléfono también disponemos de aplicaciones que nos conectan por VPN. En este caso utiliza la misma TunnelBear que hemos visto en el navegador para conectarse desde Estados Unidos. Con este método podríais descargaros la aplicación de Stadia, crearos la cuenta de Stadia como si estuvierais en un país compatible sin ningún problema. Él abre la aplicación de Stadia y cuando intenta jugar vemos que le lanza otra vez este mensaje de comprueba tu conexión. Al parecer TunnelBear sigue sin ser suficiente. Cuando desconecta la VPN podemos comprobar que en Google Play le aparece este mensaje de que el artículo no está disponible en tu país. Por eso sirve la VPN para engañar al programa pareciendo que estás conectado desde un país compatible y poder tanto descargarte la aplicación como crearte tu cuenta sin ningún problema. De nuevo como en el navegador al ver que TunnelBear no es suficiente o no le mantiene una conexión estable utiliza esta aplicación llamada Finch VPN para conectarse otra vez a Estados Unidos. Una vez conectado Destiny le arranca de nuevo sin ningún problema y podemos ver cómo puede jugar también sin problemas desde la aplicación de Stadia. Ya sabéis que en este caso hay ciertos teléfonos que son compatibles para jugar en la aplicación y muchos otros que no lo son. Pero si tu teléfono no es compatible para jugar desde la aplicación de Stadia no te preocupes si tienes un teléfono Android. En este vídeo que os dejo aquí arriba podéis jugar con este método muy sencillo desde el navegador Chrome del teléfono aunque no esté en la lista de los compatibles. Y esto vendría a ser todo lo que os traigo hoy compañeros. Espero que estas imágenes y este testimonio de nuestro compañero colombiano os haya servido a más de uno para poder disfrutar de Stadia y haceros más ágil esta espera hasta que sea compatible en vuestros países. Imagino que a raíz de esto surgirán un montón de dudas que es normal y a pesar de que yo quizás no pueda responderlas todas al no haber podido vivirlo de primera mano dejármela en los comentarios que intentaré responder con la mayor verdad posible las que pueda y las que no quizás pueda enviárselas a nuestro contacto desde Colombia para que nos pueda resolver algún que otro problemilla. Esto es todo lo que os puedo enseñar por hoy compañeros. La verdad que desde aquí tenemos muchísimas ganas de que Stadia se abra al mundo, sea compatible en más países y que pronto podáis disfrutar con todas las garantías desde vuestro país. Nosotros seguimos muy atentos a cualquier noticia que pueda surgir sobre la ampliación de territorios de Stadia, sobre todo estamos muy atentos y tenemos muchas ganas de daros esa noticia a la gente de Latinoamérica, así que si queréis estar bien informados, suscribiros a este canal, darle a la campanita para que os notifique cuando subimos vídeo y recordar que si lo que queréis es la información más inmediata podéis seguirme en twitter, arroba estado Stadia para estar al día de la movida. Sin más que deciros compañeros un saludo, un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!